Echándole un vistazo a la ciudad de Lowingen, me pongo a pensar ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar la belleza alrededor? ¿Cuántas veces pasamos por el frente de un lago, de un río, de unas montañas, de un edificio histórico y lo ignoramos? A veces hay que detenerse y disfrutar el paisaje. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar la belleza alrededor?